hoy por fin pude conocer la casa de María Sabina y bueno te voy a platicar acerca de ella en este vídeo pero también antes de eso quiero mostrarte el recorrido que hice de lo que es el pueblo de Huautla de Jiménez que es un pueblo mágico hacia su casa muy bien entonces este queda como del pueblo queda como a 15 minutos del pueblo de Huautla de Jiménez hacia su casa de María Sabina en realidad está alejado del pueblo y pues bueno si vienes a visitar pues para que tengas en cuenta eso va y bueno mientras te enseño el recorrido el camino que hice para llegar allá te voy a platicar un poquito acerca de quién es María Sabina y de los hongos alucinógenos y todo esto va entonces te leo esta historia o esta narración en el corazón de México en el encantador pueblo de Huautla de Jiménez se encuentra una historia que celebra la conexión entre la naturaleza y la espiritualidad aquí la legendaria María Sabina se convirtió en una figura clave que compartió una perspectiva única a través de los hongos sagrados Huautla de Jiménez es una tierra de tradiciones profundas y hermosos paisajes en este lugar María Sabina una mujer sabia y carismática descubrió la sabiduría contenida en los hongos alucinógenos estos hongos eran vistos por las comunidades indígenas como portales a la dimensión espiritual María Sabina con respeto y cuidado utilizó los hongos en ceremonias rituales para acceder a una comprensión más profunda de la vida y la naturaleza sus enseñanzas resaltan la importancia de la conexión con la tierra y la humildad ante su poder a medida que las personas conocían los beneficios espirituales y emocionales de estas experiencias Huautla se convirtió en un destino para los buscadores de la verdad los visitantes acudían para aprender de María Sabina y experimentar la fusión entre la mente y la naturaleza la historia de Huautla de Jiménez y María Sabina es un recordatorio de cómo el respeto por la naturaleza y la búsqueda del conocimiento pueden influir en nuestra vida de manera sorprendente la relación entre los hongos y la espiritualidad es un viaje fascinante que refuerza la importancia de cuidar nuestro entorno y mantener una mente abierta hacia la forma hacia las formas en las que el mundo puede comunicarse con nosotros espero este texto te haya gustado y pues vamos a escuchar a lo que es la hija del sobrino de la la señora María Sabina para que bueno conozcas un poquito más de ella de su familia y de esta casa que que en donde ella vivió un tiempo va espero que te guste este vivió ahí este más años pero la casa está cargada de esta casita a ella no le pertenece mi papá mi papá es nieto ajá es nieto de María Sabina oh ya entonces ella vivía en esta casita vivimos años ahí oh ya igual sale ella en un documental ahí en la casita de Adobe ya después que la mamá este a cambio de que le grabaron el documental hicieron pues este le hicieron esta casa aunque ella no estaba acostumbrada este a vivir aquí ajá en la casa de Adobe ay es que es más rico vivir en así no bueno sí es más cómodo yo siento no sé ajá pues ya este después pasó acá sus últimos años se puede decir ocho años ajá ajá ahí está la casa lo que pasa es que ya no le pertenece a mi papá ay no porque cuando ella muere pues lógico cuando ella este ajá el terreno en su casa lo que tenía pues se le quedan sus hijos no se le deja a los nietos ¿no? ajá le quedan los hijos ajá y pues la casa la vendieron sus hijos igual hicieron con esta casa ajá esta casa la compró mi papá él es nieto ajá la casa con el terreno pedazo de terreno por eso gracias a mi papá estábamos aquí porque si no lo hubiera comprado él pues no estaríamos aquí quién sabe dónde sí verdad ya ganaríamos o ya existiría esta casa ya lo hubieran quitado y entonces a ustedes ya no les pertenece la de ella la de adobe no esa la compró su finada hermana mi papá ya falleció mi tía ajá pero pues ya no nos pertenece a nosotros y quién se la quedó o bueno pues sus hijos de mi finada tía ajá aunque hay cosas de la abuela pues no hay nada pues está vacío adentro ajá la cosa que puede ver usted en el otro cuartito son las cosas que pudo rescatar mi papá los guardó pues ahí está ajá ¿puedo ver? sí oye y una y una pregunta ustedes también hacen por ejemplo lo de de los hongos suelen mi papá es nieto es el que hace lleva más de 40 años haciendo el ritual lo hacen limpias las prende velas y el copal ajá ajá oye el papá es el que hace ¿ah sí? sí y estos son los utensilios de de sí de la abuela ajá los que él pudo rescatar sí había más creo de lo que nos cuenta mi papá bueno yo no me acuerdo de ella ajá ella creo que sí me conoció a mí pero yo no yo la veo mediante fotos ahorita mi papá es el que nos cuenta ajá sí pues tenía más cosas pero como le estoy diciendo que él sabe lo tiraron sus hijos no lo quisieron guardar o sea a ellas no les interesaba guardarlos ajá ay lo bueno sí ustedes sí lo guardaron mi papá bueno su papá mi papá sí la que pudo rescatar o sea ahí está ¿era el más cercano de ella? sí ajá miren este es el buipil de de María Sabina así es como como se visten aquí en la región mazateca en esta zona ok si ven las fotos de ella siempre trae esto este buipil estos buipiles por ejemplo aquí ¿qué es lo que hay? no sé qué sea ahorita preguntamos pero este es el para para moler así se molía antes o bueno actualmente todavía se muele así las personas grandes lo muelen así si se rebozo usado por María Sabina conservado más de 37 años y ahorita por ejemplo ella si viviera cuántos años tendría este pues ella el día de noviembre cumple 38 años que falleció falleció a los 91 años 91 91 91 y 38 sería cuando 129 129 años ajá sí pobre entonces tú ya no la conociste no no la conocí creo que mi hermana el mayor sí él sí todavía la conoció sí ajá y ahí en el otro cuarto que hay fotos ajá sí fotos y usted se ha probado los hongos no de hecho es lo que lo que quiero probar ajá pero pero me da un poco de miedo miedo pero desde hace no no pasa nada no no es que también depende de la persona el día el que va a estar con usted depende de el cuánto le va a dar por ejemplo si usted es la primera vez que puede ser dos paquetitos un paquete mientras ajá que sea algo leve que no sea mucho ajá y cómo es por ejemplo yo me lo mmm me lo llevo o él o es aquí mismo no si usted que es la primera vez yo preferiría que sea con el día ah hay una persona ahí que está con usted ajá sí porque si es la primera vez si usted no sabe pero no sí porque me dice mi hermana que luego por ejemplo aquí en el pueblo de wow hay personas que vienen y y lo prueban pero luego ya se quedan aquí pero ya están así como me dice mi hermana que no son puros a lo mejor otro lado así han sucedido pero eso pasa es como por ejemplo usted dice no es la primera vez y dice no voy a comprarlos adonde sea en el pueblo porque también te ofrecen no sé si ha visto que muchos también te andan ofreciendo y luego dice usted ah no pues se lo dan muy barato me los voy a llevar pero usted pues ni sabe si son hongos de verdad los que le dieron o son de los venenosos porque hay varios hongos tipos de hongos y ahí lo que pasa que los dije pues sí porque ni sabes qué es lo que te tomaste entonces es mejor preferir ir con una persona que sí sabe pues si si hasta yo ni sé cuáles son la que sí me da mi cuñado porque ya sabe pues yo ni sé porque aquí no hay lo traen otros pueblitos igual mi papá cuando lo traen pues lo enseñan a él porque él es el que más sabe pues ya lleva más de 40 años consumiendo los hongos cómo va no va a saber no es mejor con una persona que sí sabe sí eso sí para qué arriesgarse y nada más agarrarlos así eso sí sí es cierto y por ejemplo ¿cuánto cobra por 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 el ritual? no sé es el que sabe sería preferible que hablara con él y es por cita o como es por cita o cómo se le hace pues ahorita que hay se puede aprovechar bueno usted pues que si quiere agarrarlos pues quiere platicar con él pues ya le dice puede decir usted vengo mañana o pasado ¿no? ajá si ahora que sí hay hongos porque cuando ya no hay ya no solamente ajá es en tiempo época de lluvia ¿no? sí como por julio agosto ajá él es su papá o su esposo no él es su esposo pues son son los abuelitos ah amiga y cuántos hijos tuvo ella no me acuerdo bien de ellos pero ella tuvo tres maridos así porque la juntaron muy chica con los catorce catorce años no o sea el último el marido pues tuvo nomás uno el que es el papá de mi papá ajá pero con nosotros creo que también sí tuvo varios ajá sí porque a mí me platican mucho de esto de los bueno de aquí de Guaucla y de los hongos y este pero no había tenido la oportunidad de venir ah no no pero este me dije hoy voy a hoy sí voy a ir hoy sí voy a ir porque luego ajá y es que siempre me platican de María Sabina y más como pues estoy en la zona entonces pero nada más es de que me platican lo que que haya venido aquí y ah mire hoy tienen un lugar bien bonito donde vivir verdad la zona es bien bonita es lo que dicen los que vienen de la ciudad no aquí sí se respira el aire puro gracias por llegar al final de este video espero te haya gustado y te invito a que puedas compartir y también comentar acerca de que te pareció este video y nos vemos en el próximo bye bye Gracias.